Hola, ¿cómo van? Espero que estén muy bien. Vamos a salir hoy con mi mamá hasta un almacén en un supermercado donde también venden tecnología y voy a mirar de una vez la cámara para la webcam, la del computador, para los en vivos. A ver si es mejor comprarla por internet o allá. Ahora, también vamos a ir a comprar una ropa para niños porque mi tía da unos regalos. Entonces, donde trabaja ella le asignan niños para que ella les dé regalos. Ella decidió darle a dos niños, entonces vamos a ir a comprarles. Y vamos a ir por el camino preguntando algunas cositas que necesito básicas, un cuaderno que necesito. Quiero mirar unas telas. No sé si puedo grabar porque por acá, bueno, por Bogotá es complicado sacar el celular en la calle porque a uno lo roban y por donde yo vivo están robando mucho. Y en los almacenes también molestan un poco, entonces vamos a ver que logro grabar. Chau. Cambio de planes, nos íbamos a ir caminando y empezó a llover. Está haciendo mucho frío, entonces nada, nos toca irnos en taxi. ¿Por qué que hay? Ni modo. Yo quería hacer ejercicio. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!